Entonces, eso fue la pareja número 6, ¿verdad? Sí. Ok, la pareja número 6. Sí, este día no ha sido tuyo, fíjate. Estuve como 15 o media hora quizás practicando. Esta es la canción, ¿cuánta ocasión ha ido de hecho la culpa? Vaya, entonces, entonces, eso fue la pareja número 6. Entonces, quiere decir que si la final fuera, o que la siguiente ronda fuera ya hasta aquí, ustedes 6 hubieran participado en la otra ronda, hubieran calificado. Imagínate que por andar tradicional te hubiera estado practicando ayer, pero por andarte... Todo el día ahora la han dado regando. Desgraciado. O sea, que iba como aporta regala. Ajá, a eso salió. Porque nada bueno ha conseguido este que ha regresado cochino por andar revisando el aceite de otra. Vaya, ajá, entonces, pareja número 7. Que pase, por favor, ¿quién es? Pareja número 7. El Ipe, ajá. Pareja número... ¡Ah, los diablitos! ¡Los diablitos! El diablo y la Nayeli. Vaya, vamos a ver. De entrada veo que trataron de combinarse. El negro con el verde. El diablo se rebuscó. Como no tenía verde él, mire, fue a buscar un chirajo por ahí. Y se lo trabó, pero se le ve bien, ¿verdad? Se le ve bien. Ajá. Ok. Vamos a ver. Siempre en la historia del 4K, en un baile, en la pareja de la Nayeli, había sido Nano. Ahora que Nano no está, vamos a ver el diablo qué tal le sale. Lleva la ventaja la Nayeli. ¿Por qué? Porque a la Nayeli le encanta el baile. Y Nano era menjíbar. Y Nano era menjíbar, entonces... Entonces, Nano era menjíbar y eso pues era la ventaja de la Nayeli. Ahora que está el diablo, y el diablo sí le gusta bailar. Vaya. El diablo sí le gusta bailar. Y sí ya sabe vestir para el baile que le toca. Así es de que vamos a ver si solo son el vestuario o también traen algo. No como los cuchicuchis, son el vestuario. Qué bonito debería. Pero qué fracaso más grande. Vaya. Vamos a ver. DJ, ¿qué música tienen ellos? ¿La misma o una diferente? Vaya. La misma canción. No le pegas al negro o a la negra. Vaya. Entonces, Nayeli y diablo. Por favor, DJ, póngasela. Música. ¡Gracias! 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 Y dice así porque ya no, no sabía qué hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! pero te miraba feliz ahí con el lo siento mona, pero creo que te lo ganaron ya otra vez lo principal que dijo el jurado Torrisa yo lo volteaba a ver a ellos así al público también o sea, eso es un punto camarón o sea, no es por el diablo entonces yo pedí que el diablo te hacía feliz y vieron que el cansancio que siento, pero yo así ajá ajá fíjense que lo que Nano nunca le pudo sacar a Nayeli y hoy le sacó la mejor actitud que viste en el baile el diablo baila no, lo que pasa es que depende de la canción y esa canción así era no, es que esa canción está bien para mí que la bailó bien el diablo porque el tipo hija, pero es que así como ustedes la bailaron lo que pasa es que el diablo se acopló al baile la Nayeli porque si es porque mire lo que algo que me sorprendió a mí que parecía como que bien ensayado hasta aquí como que bien y a mí no lo hayan ensayado sí no, ¿dónde diablo? solo dijimos que íbamos a hacer este aquí para el tono es que parecía que hasta bien ensayado y estaba bien coordinado y para adelante y para atrás y bien coordinado así me andaba haciendo huila o sea, por el azúcar pero, pero bien entonces, ¿a vos no te gustó cómo bailó el diablo? o sea, el baile estuvo todo bonito a mí me encantó y todo pero es que yo no conozco que el diablo baila baila desde el frío o sea, a mí me no le gustó pero tiene razón feita que está con cloro sí sí, la Nayeli no le hubiera seguido y ahorita se miraba que iban bien coordinados los dos ajá, exacto ay, Dios no, pero así tratamos de acoplarlo ajá vaya, entonces, pues aquí al final lo que deciden y los que vieron la realidad son los jueces vamos a ver para mí que estaba bien sí, pues sí vaya vamos a ver aquí lo que mandan son los jueces vamos a comenzar con la Melisa ¿qué le pareció a usted Melisa? bueno volumen a mí ay, DJ ay a mí me gustó cómo comenzó el diablo o sea él puede bailar y me gustó como la silla bien así hasta el sombrerito la posición que tomó ajá y a pesar que no que no ensayaron fue la bien coordinada los pasos ajá gracias el vestuario me gusta la camisa negra el diablo por lo visto se ve que se rebuscó para combinar con mi sister y me gustó la verdad con su sister ajá sí ok me gustó me gustó estaba bonito los tacones están bien negro ajá me gustó si no te hubieras puesto el color verde no no te hubiera visto porque no ajá 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 ¿quién se lo está diciendo? y vos los frenos hasta el dinero ajá sí 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 estuvo bonito el diablo ajá el cuñado ajá le pone viente ajá ¿cómo? cuñado me gustó estaba bonito para mí o sea los pasos eso sí me gustó la coordinación ajá me gustó vaya entonces para usted si le gustó y todo lo hicieron bien y se vistieron bien ¿cuánto le va a dar Melisa? ay ta 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 está volviendo acá ¿ocho? ajá vaya vamos a ver ¿qué le pareció a usted Popo Grande? ay ahí tengo miedo empezamos como siempre con el sustuario ajá el diablo se rebusó y dijo suegra me presta uno de sus trapos ajá 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 a la juni después de quitarme sí 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 ya estoy afiado ajá ok yo creo que se fijó no hay que perder no hay que perder la sonrisa bueno y aparte de eso pues todo estuvo bien bueno no todo porque a veces se distraía el diablo y es que miraba otra cosa a la mona pero no porque eso no es cosa es una persona ok pero yo dije miraba otra cosa cuando uno dice otra cosa es otro lado hija no pero no no era la mona no no estaba yo no lo he mirado no era la mona ajá yo ya sé que era ajá desgraciado sí y a la nadie le gustaba que le viajaras eso no ajá vaya ajá lo siento por lo que voy a decir pero entre esta pareja se ve mucha química gracias y se nota la pasión en el baile ah creo que gracias 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 también iban sincronizados casi siempre y básicamente todo bien algunas cosas mal pero todo bien se revocó porque fue hasta la casa de la suegra y dijo suegra me presta uno de sus trapos verdes y con con ese que estaba aquí tapada ella con tan muy bien vaya entonces para usted que nota merece esta pareja esta sin duda pasa pero todos sabemos quién va a pasar con la nota mayor la pareja de francesca francesca sí sí es la francesca un 9 un 9 vaya gracias este bailarín me gusta camarón no eso ya sabemos hija camarón o sea porque por eso sí ya sabemos que si te gusta y quién dice que no se sabe eso al final se te nota que si te gusta hija vaya ajá niño enano niño enano qué le pareció a usted esta pareja bien bien le gustó sí ok quién lo hizo mejor el diablo o la nayeli los dos ok alguna cosa que no le haya gustado de ellos los zapatos los zapatos de quién pero 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 están feos los zapatos del diablo todo cochino miren y que los lustros tiene ah despegado ya tiene razón tiene razón papá tiene razón vaya y el vestuario qué le qué le pareció el vestuario está bien o está o está estuvo mal estuvo bien el vestuario ok entonces qué nota le va a dar a usted pop un nueve ok vamos a ver señorita jocelyn qué le pareció a usted esta pareja estoy sin palabras pero no porque no me haya gustado porque me encantó la coordinación la conexión la conexión parecía pareciera que fueran parejas como que son novios algo así se ve aquí vamos a poner el carrito ya en el fondo cuando pudimos si cabal hubiera sido mejor como para el escenario si 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 el vestuario bien te esforzaste pero el pantalón lleva las rayas esas tenía que ser solo el negro ok pero no pero combina con la con la chaqueta mire ve si está combinado si está combinado si si me encantó el baile y pues estoy sin palabras porque me gustó ok ok su nota cuál es su nota nueve vaya entonces esta pareja tiene bastantes posibilidades de pasar la siguiente ronda vamos a ver apóyenos asterisco 23 23 allí esté comunicando ahí comenta allí y apóyenos llame y marque ese número asterisco 723 y vote por la pareja número por la pareja 7 ok ok ok